¡Yupi! ¡Así es! Mi más sentido sexo, mis queridos lorchos. Es una obra extraordinaria en el teatro del Gran Catone. Ahí estará esta indígena levantando bonos, ¿verdad? Empezamos el 8 de septiembre a las 8 de la noche, albrisa salbrisa, con un gran elenco. Está Osvaldo Catone, Ophelia Lazo, Tulio Losa, Marisol Aguirre, Nicolás Galindo y Sandra Bernasconi. ¡Yupi! Así es. Y ahora sí, tengo que hablar de mi invitado. Mi invitado es Extra Motoroy. Lo quiero mucho porque es mi pata del alma. Hemos compartido escenarios, no solo en el Perú, sino en el extranjero, es extraordinario. Hemos compartido canchas de fulbito porque también es futbolero. Y chapa bien, chapa bien, así que las hijas que se cuiden. ¡Sabe chapar! Es el arquero de mi equipo. Es muy buena gente y sabe idiomas, es decir, sabe chistes en siete idiomas porque es un viajero extraordinario. Él más para afuera que aquí en el Perú. Él es el Gato Abad que sale caliente. ¡Yupi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Contento de estar en el Perú, contento de estar con los amigos, contento de compartir con la gente, ver a mi Perú cada día mejor. Estar bien la situación. Hay tanta plata que todo el mundo roba y todavía queda. Esto es lindo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es increíble. Pero lo único es que sí que está peligroso porque cuando hay mucho dinero hay demasiados robos. Sí, pues. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que aquí en el Perú los rateros roban de día porque de noche es peligroso. Dicen que los reyes magos en el Perú han cambiado de nombre. ¿Ah, sí? Ahora se llama malhechor, ractar y basaltar. Oye, hablando de basaltar, dice que a un tipo lo acertan en la calle con una pistola. Este es un asalto. Dame toda tu plata. ¿Qué? Dame toda tu plata. ¿Qué? ¿No sabes quién soy? No me interesa. Dame toda tu plata. No me interesa. Dame toda tu plata. No me he visto en la tele. No tengo tele. Dame toda tu plata. Yo soy congresista de la República. ¿Qué? Congresista de la República. Dame toda mi plata. Dame toda mi plata. Eso fue uno de El Salvao. Ahora me dio la gira por Aruba y me encontré con dos congresistas allá en Aruba. No me digas, qué pelín. En Aruba. Han sido reelectos todavía. Sí, sí, sí. Y les pregunté, señores políticos, ¿pero ahora cómo están? ¿Qué hacen acá? Robándoles unos rayitos al sol. Y yo les dije, ustedes nunca dejan de trabajar. No, para mí es un placer infinito. Y hablando de estos maleantes, de estos miserables, tú sabes que en El Callao, ¿cómo se llama el lugarcito más terrible? Trujillo. Ahí tengo mi pata, mi pata. Yo le presto los cuchillos. Sí, sí, sí. Y él te presta la plata, porque es miserable. Mira cómo asaltan tanto en El Callao que los bancos han puesto al costado otro banco para que los larones depositen su dinero. Barboncito también creo que es otro lugar. Claro, es baroncito. Terrible, terrible. Claro, por acá. Sí, todos los mal ensamblados están por ahí. Es increíble, mis queridos Lorchos. El país tiene una inseguridad ciudadana bárbara. Me está diciendo que cámara voy, es un miserable. ¿Verdad? Una inseguridad ciudadana bárbara. Por ejemplo, va un tipo a una farmacia y le dice, señorita, por favor, ¿tiene pastilla para los nervios? Sí, me da dos. No, no, tómese dos, porque este es un atracón. ¿Qué ves? Es claro. Feliciente que ya... Feliciente que ya nuestra nueva alcaldesa, la cual yo admiro bastante. Claro, y la apreciamos. La señora Villanón, la Villanón. Sí, sí, sí. Está luchando ya contra eso, ¿no? Ojalá, caramba. Autónoma tiene una encuesta casa a casa. ¿Ah, sí? El 50% sobre la inseguridad ciudadana, el 50% declaró que tenía miedo, el otro 50% no quiso abrir la puerta. Es que, claro, la corrupción viene de arriba. Sí, es terrible. Mira, yo que paro viajando, más de 15 países, por mi trabajo. Me pagan pasajes y de vuelta, un buen hotel. Así es, así es. Y te mandan tu lonchera. Y tu lonchera. Sí, y te reciben cual. Te reciben en limusina. Acá me tengo que venir del aeropuerto a mi casa en taxi. Imagínate. Y lo pagan todos. Qué gracioso. Estuvimos en Malasia, en la ciudad de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, bueno, Malasia todo es carísimo. Es la ciudad más cara del mundo. ¿Cómo se llama Kuala Lumpur? La ciudad. Kuala Lumpur. Se caracteriza por tener dos torres inmensas como la que volaron en Estados Unidos. Allá se llaman las Torres Petronas. Las Torres Petronas. Petronas. Son dos gemelas, dos torres. Hicimos una actuación para la ONU, la Organización de Naciones Unidas, con una orquesta que viene acá, Juan Luis Guerra, y quién les habla. Hicimos el show de preámbulo a la fiesta. Y lógicamente estaba el secretario general de la ONU, el coreano, Ban Ki-moon. Que para los que no saben, ha sido reelecto. Así es. Se mandó otro periodo de más. Ban Ki-moon. El anterior fue el sudafricano Kofi Annan, que tomaba café por el... Sí, claro. ¿Por el que te quedes? El anterior al sudafricano, papá, Pérez de Cuellar. Sí, el main, por 10 años. Un periodo largo. Aprovechando la presencia del secretario actual de la ONU, quiso dar un discurso, ya que están todos los países, los pobres, los ricos, todos. Y con ese protocolo que tienen los coreanos, que hay que tener mucho cuidado con los coreanos. Sí, sí, sí. Porque saca Corea, cae pantalón. Sí, sí, sí. Además te miran así. Y te están escaneando. Te están escaneando. Sí. Están adelantadísimos. Están adelantadísimos. Y dicen que ellos no miran, sospechan. Sospechan, sí, sí. Tú sabes, cuando nace un peruano, la partera le golpea el potito. El peruano abre ojito. Cuando nace el coreano no golpea a potito. Sí, ¿no? Mete dedito. ¡Mete dedito! ¡Mete dedito! Por eso son agachinadistas. Sí, ese protocolo oriental salió, aprovechando la presencia de todos los países, ¿no? Ya. Dijo, señoras y señores, honorables invitados de todos los países del mundo, los pobres, los ricos y los otros, aprovechando vuestra presencia a esta ceremonia, quiero hacerles una pregunta en general. ¿Cuál es su opinión acerca de la escasez de alimento en el resto del mundo? ¡Paso diablo! Los países ricos dijeron, ¿qué es escasez? ¡Claro! Los países pobres dijeron, ¿qué es alimento? Los cubanos preguntaron, ¿qué es opinión? ¡Claro! Los norteamericanos dijeron, ¿qué es el resto del mundo? Y los políticos peoranos, ¿saben qué es lo que dijeron? ¡Qué sonradamente! Imagínate. ¡Qué buena! Bueno, es que nosotros en los provincianos nunca esperamos nuevos presidentes, nosotros trabajamos. Trabajamos. Ya me amo. Yo soy de cañetitos. Así es, y tengo unos paisanos extraordinarios de Ayacucho Manta, de Cusco. Ayacucho está, con razón, está al fondo, al rincón, porque así puede. Ayacucho está al rincón de los muertos. Ayacucho está al rincón de los muertos, el tío que está al lado, ya murió. Ya falleció, ya falleció, ya falleció. Y que no usa viagra, usa bisagra porque se le dobla. Y gracias a Dios, el Cholo, los Cholos somos inteligentes, por eso triunfamos, ¿no? Sí, por eso. No, porque somos mejores, importante, leemos bastante. Ah, hay creatividad también. Hay creatividad, nos preparamos, somos profesionales. Claro. Como si tú ves ahorita, todos los humoristas del Perú preguntan, ¿quién ha estudiado teatro? Ninguno. Ninguno. No son así. Del Callejo, como yo, al escenario. Por eso que no hay, no hay, no hay, no hay, he regresado y no hay renovación. Si es humorista de siempre, si sale otro nuevo humorista, imita lo mismo que el hermano, imita lo mismo que el hermano. Si, 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 imita este, este, al otro, este, al otro. Y lo peor es que siguen con las mariconadas, no hay mariconadas, no se hacen de mujer o hacen mariconadas, no se hacen de mujer o hacen mariconadas, no se hacen de mujer o hacen mariconadas, no saben cómo reír. Y las actrices son cuchufletas totales, son encaladas, me muero. Basta que te hagas popular y ya estás en una serie. No hay calidad, hay personas que no quiero decir nombres, que han hecho solamente escándalos y ya están, todos los días en la televisión. Son patiquísimos y son estrechos. Habla de un Marcantonio, un señor. Así deben de ser todos, ¿no? Hasta el mismo un ambiente voy con toda una dama. Una señorita. Pero no tiene que estarse haciendo de esfuerzo con la televisión. Que lo hagan después de la idea, no. Eso ya es mariconada. Lo otro es gay. Y cuando yo critico eso, a veces me dicen, piensa que soy homofóbico. Tú sabes que yo no soy homofóbico. No, no, no. Tú tampoco eres homofóbico. Jamás, jamás. Entonces dame un beso, ¿me entiende? ¡Demos! ¡Ah! Y para que no crean que somos homofóbicos, voy a hacer una rutina de un gay que cae preso. Acá en Chorrillo, donde yo vivo, hay un comisario que le lleva bronca a los mariconcitos. Así que cayeron presos todos los mariconos. El gato abato, liolosa. Lo subieron al camión y como le lleva bronca, él mismo puso ahí en su mesa. Él mismo le hizo el parte, ni siquiera el técnico que le llaman, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si este maricon? Entremos. ¿Cómo te llamas? Ano. Ah, carajo. Te he preguntado tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ano. ¿Cómo te vas a llamar Ano? Si fuera mujer, sería Ana. Pero espérate, que ahí no queda la cosa, porque esto es cierto. Se enojó el comisario. Oiga, le he preguntado su nombre de pila. Rayovac. Como ya se estaba amargando, más el comisario agarró. Ay, comisario, no se enoje. Lo que pasa es que soy un mariconcito chistoso. Le digo. Dígame, comisario, esas fotos que están en las paredes, ¿quién son? Ah, son de maleantes que estamos buscando para capturarlos. Qué idiota, comisario. ¿Por qué no lo chaparon cuando le tomaron la foto? ¿No te imaginas cómo te vino la cosa? Claro, qué buena. Ahora, lo que tú quieras, hablemos, viajemos. No, tú eres la vedeta ahora, hermano. No, lógico. Lo que pasa es que el show, como yo, tiene que tener un escenario de gente músico, pero acá estamos improvisando contigo. Así es, así es, hermano. Qué mejor partner que tú, Julio. Gracias, hermano. Te acuerdo cuando trabajamos en el canal de El Patacete. Sí, 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 así es. Lindo. Qué rico gallo, tomando taxi, oye, y ese tiene toda la plata del mundo. Sí, hombre. Me muero tomando taxi para que le ponga una infección. Yo creo que no estaba preguntando el precio, estaba preguntando cuánto vale su taxi para comprárselo. Seguro. Y otros que todos creen que le decían 10 soles, que sea 8. Increíble, increíble. Yo me acuerdo que un día fui a actuar a su casa, una casota, tenía inmensa. No era casa, mansión. Piscina, cancha de frontón, cancha de tenis, todo. Le hice un show, terminé y quise pedir baño, no pude ir al baño, no tenía baño en esa casa. Claro. Es que son ricos, no tienen necesidades. No tienen necesidades. No tienen necesidades. Son tan ricos que se saludan pasándose la lengua. Dicen que no se limpia con papel higiénico. No me digas. Se limpia con colomoral. Con colomoral. Es fino, es fino, es más fino, sí. Ahora, el próximo mes, si Dios quiere, ya estamos viajando a Argentina, a Mar del Plata. Claro. Es algo que esperaba hace mucho tiempo, porque Mar del Plata es un... Petróleo. No, sí, sí. Es un mercado extraordinario. Exacto. Humorista o artista que va a Mar del Plata y hace una temporada larga se vuelven recontro. Como mis amigos, mis grandes amigos, los Midachi que se han vuelto a juntar. Un trío argentino de humoristas, imitadores. Ya. Que se han vuelto... Es como decir Le Luthier, ¿me entiendes? Algo así. Así, ¿no? Pero más modernos. Le Luthier. Le Luthier. Así, ¿no? Mi, Dachi, Miguel, Darío y el chino. Ah, no, por eso se llama Midachi. Extraordinario. Hace 10 años más o menos hicieron una temporada grande, Mar del Plata se llenaron de dinero. Se separaron, cada uno fue a trabajar, el daddy por un canal, el otro a otro canal, así. Y ahora se han vuelto a juntar. Qué bien, ¿no? Yo creo que van a hacer una gira de despedida. Albricias, Albricias. Ojalá lo tengamos por acá, los argentinos, que es la gente más sencilla del mundo. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. Tengo tantos amigos de Argentina porque siempre viajo allá, a Córdoba, a trabajar, a Buenos Aires. Y el otro día me va a buscar un argentino a mi casa. Ya. Me toca la puerta. Me dice, che, va, qué bueno para el mal aliento. Yo le dije, colgate. Y el boludo se ahorcó. Yo recuerdo que la primera vez que fui a trabajar a Argentina, la primera contratación que tuve a Argentina, fue hace más o menos 10 años, cuando estaba jugando todavía Niol Solano. Claro. Entonces, después del show, de los tres días que nos contratamos, que nos fue muy bien, y la alargamos después de tres días más, el empresario, en gratitud, nos llevó a los señores músicos, mis acompañantes, a ver el partido Boca River, el clásico en la bombonera. Ya te imaginas. Qué lindo. Este es conocido, pues el empresario argentino, quien no lo conoce, nos sentó justo al costadito de la barra de Boca. Me quedé estaciado porque, ¿qué tal barra? Es así, ¿no? Acá solamente apoyamos al equipo cuando va ganando, pero cuando no. Allá saltan y gritan en los 90 minutos. Qué barbaridad. Y las chicas cuando saltan, qué ricas. Qué ricas. No, verdad. Sí, yo también he disfrutado mucho eso. Y con tan mala suerte que ese día el equipo de Niol Solano, que todavía jugaba ahí, estaba perdiendo 3 a 1, ya faltaban 5 minutos. Pero la barra seguía alentando. Pero por ahí siempre hay uno que desfallece, ¿no? Claro. Estaba nervioso, no sabía qué hacer. Y el que está arriba le dice, che, controlaste. Pero, ¿qué quieres que haga? Dejate de comerte las uñas. ¿A ti qué te interesa que me coma las uñas? Es que lo pienso mío, boludo. Y ahí, bonito, nos fuimos a comer a la espada bella. Salió un show sensacional. Tuve la suerte todavía de que Leonardo Fabio todavía estaba sanito. Ahora está un poco malta con cáncer. ¿Te acuerdas de Leonardo Fabio? Claro. Dice que cantaba así en do mayor. Hoy corté una flor. Y lluvía, lluvía. Esperando a mi amor. Y lluvía, lluvía. Presurosa la gente, pasaba, corría. Y desierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar, tanta chica bonita. Como el día en la playa, cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña. Ay, qué suerte, qué suerte. Tu mirada y la mía. ¡Qué bestia! Leonardo Fabio, ¿no? Yo me encontré con Leonardo Fabio en la Unión Soviética, hermano. Porque es también cineasta. Claro, claro. Y así, así. Y yo era premiado porque hice una película chola en quechua con sus subtítulos. Se llamó Alpacalpa. Alpacalpa, claro. La fuerza de la tierra. Linda película. Chola, chola, chola. Y no eran actores, sino eran el gobernador, el prefecto. Todos los de un pueblito que habíamos tomado nosotros, ¿no? Paso Diablo y sale premiada. Y el otro que creía que su película iba a ser la premiada, me tiró una requintada en pleno, ¿verdad? En un gran escenario de la Unión Soviética. Y después vino a pedirme disculpas y me dijo, perdoname, viejo, pero me indigna. Hemos debido salir empatados. Y yo nunca pierdo. Nunca pierdo. Oye, el frío que hace en Rusia, ¿no? Hace tanto frío que las llamas usan chupa de alpaca. Verdad, verdad. ¿Aprendices a hablar ruso o no? No, no. ¿Sabes cómo se dice homosexual en ruso? No, no. Ser gay. Ser gay. Ser gay. Ser gay. ¿Cómo se dice masturbarse en alemán? ¿Cómo? Frottenbergen. Frottenbergen. Suegra, suegra en chino. Suegra en chino. Lin chien la. Lin chien la. Qué bueno. No, pero la Unión Soviética. Casa de cita en hindú. ¿En hindú? No, no. Kashemira. 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 No, yo efectivamente aprendí algunas palabritas para defenderme. Claro. Porque permanecí un mes allá, hermano. Y me saqué el segundo premio del mundo. Con una película que nunca se difundió acá. Sí, sí, yo sé. Yo me acuerdo. Esa está chivolo. Nunca se difundió acá porque soy peruano. Es increíble. Así es. Así es. Por Dios, hermano. Así es. Ay, qué gracioso. El gato ahora lo pudimos traer. Has visto que es extraordinario este homosexual. Después fuimos en, bueno, hemos estado casi todos en Sudamérica, Centroamérica, parte de Europa, España, Italia, Francia, Alemania. Llegué pues a la tierra de los conquistadores nuestros, los españoles. Ah, caramba, los Spanish. Que nos fregaron la raza, ¿no? Claro. Vinieron a conquistarnos. Nosotros somos unos incas altos, fuertes, inteligentes. Vinieron los españoles. Miren lo que somos. ¡Ah! Nos logramos la raza. De verdad. Incautos. Incautos. Pero ya, ya, simplemente que ya nosotros no somos rencorosos. No. Por eso los chilenos tienen inversión acá. Claro. Y los chilenos estamos empatados porque ellos nos hundieron el Huasca, nosotros le hundimos a Luquetti. Así es. Y de repente le ganamos. Sí. Porque hundimos Ripley también. Entonces, como te decía, estoy en España, ya tengo siete años viajando casi. Desde la frontera, Cádiz, Sevilla, Valencia, Castilla, Madrid, Barcelona. Es que hay un chupo de peruanos amorosos, caramba, sedientos ahí de tener a un paisano en escena. Lamentablemente son pocos los peruanos que te van a ver. Yo trabajo más para la colonia, no para la colonia, mejor dicho, peruana, sino para todo el mundo. Para los españoles. Es que, lamentablemente, el peruano que está allá ha ido para hacer plata. Sí, pues. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Y a veces los empresarios, y le digo a mis colegas que comiencen a salir al extranjero, que hagan un chupo más internacional, que no sea muy localista. Acá todo el mundo imita a políticos, peruanos afuera no lo conocen. No lo conocen. Y ese rol lo comprometemos todos los humoristas en parte del mundo. Nosotros, que somos cholos e inteligentes, hemos estudiado un poco de idioma, yo hablo casi siete u ocho idiomas, no el cien por ciento. Y es por eso que voy al extranjero. Pero siquiera para los chistes. Claro, para cantar, para contar chistes, para conversar, ¿no? Por eso que me contratan, no es que sea yo mejor que los humoristas que hay acá. Acá hay mucho talento, ¿no? Pero no hay producción. Entonces, por eso es que paramos viajando y estando allá en España, los colegas españoles, el chiquito de la calzada, el arevalo, hasta un mago. Juan Tamariz, un gran mago, trajo mucha gente allá. ¿Qué pasa si no? Sabe que yo tengo, tú sabes que soy viudo hace doce años. Qué maravilla, qué suerte. Yo soy viudo de mujer viva, hermano. Pero yo soy feliz porque en poco el tiempo que estuve con mi mujer la pasé bien yo. Y eso se lo debo a mi suegra. Pero ¿cuánto? Son dos meses. Sí. Yo la quería mucho a mi suegra. Mucho, mucho. Porque a los dos días de casado yo murió. La pasé bien. Entonces allá todo el mundo sabe pues. Se espira, se espira. No, ella sabe. Pero ¿cómo será de mal esa vieja miércoles? Que aún muerta me fría la vida. No me digas. Salgo al escenario de cualquier parte del mundo, acá en Perú, salgo que los comensales están en una mesa. ¿Y qué están tomando? Trago. Y usualmente que se toman en Perú. Cerveza. Así es. Y una cerveza, ya está mi suegra. ¿Por qué? Porque mi suegra era para mí como una cerveza. No me digas. Bien fría, con la boca abierta y botando espuma. Así es la que leo. Entonces como los españoles saben pues que soy yo, ya también me... No es una mala palabra, me entran en joda como dicen. Me reciben el reporte entre barajas. Me están jugando cartas, barajas, señor. ¡Gato! Que yo soy Felipe Acevillano. Que como no tengo mujer, me conformo con la mano. Es que en España es la gente muy ardiente. Sí, sí. Sobre todo el catalán, o sea el de Barcelona, ¿no? Hasta los más viejitos, dos viejitos, a propósito, dos viejitos españoles estaban cenando. Y su comida ahora ya la reparten, ¿no? Ya. Porque es para ella, para ti, para mí. Estaban cenando y ahora la viejita, la catalana le dice a su esposo. Amor, ¿qué pasa mujer? Que siento un calor en el pecho así cuando era joven. Y ella le dice, anda vieja idiota y saca la teta y la sopa. Hasta los niños, ¿eh? Sí, sí. Los niños, que le llaman críos, críos. Sí, los críos. Te dan una clase a los críos. A ver, críos, alumnos, escolapios. Escolapios es escolar en catalán. Porque he tenido que aprender a hablar en catalán también. Sí, que es bien difícil, además. Para que no crean que estoy Bosch, Bosch es loco. Así, ¿no? Acudit es cuento en catalán. Voy a contarles una sacudit. Es que yo admiraba mucho a un catalán, un gran humorista catalán que murió hace ya tres años, Eugenio, un tío alto de barba, bigote, que era muy serio y siempre salía con el pitillo, que le dicen pitillo, ¿no? Con el pitillo, el cigarrillo. El cigarrillo. Salía todo protocolo, todo serio. Y decía, no, pero con la alegría que me caracteriza. Y tenía una cara de muerto, pero... Y más seco que mojón de camello, Karen. Y encima la remataba porque decía, esta noche no bailaré. Joder, pero ni se movía, iba a bailar. Que un padre... Y mire, el catalán arrastra la G. Que un padre le dice a su hijo, hijo mío, levanta que tienes que ir al colegio. Ale, papá. En catalán. Mi no quiere ir al colegio. ¿En el qué? Pues tres razones, papá. Primero porque tengo sueño. Segundo porque no tengo ganas. Y tercero porque ahí se burlan de mí. Ale, majo, papá. También tiene tres razones por las que tienes que ir al colegio. Primero porque es tu deber. Segundo porque tienes 45 años. Y tercero porque eres el director del colegio, ¿vale? ¡Qué imbéciles, Ricardo! Como es este gallego que se va al banco a atracar un banco. Y entra con un gatito acá. Aquí, gente, dice. Este es un atraco. Todos los... Se suman su alzuelo. Es de las mujeres que tienen todas sus joyas encima de la mesa. Y por favor, de la caja fuerte todo el dinero que hay. Este es un atraco, ¿eh? Y apúrense porque si no aprieto el gatillo. La pareja de gallegos. El gallego entra entusiasmado a su casa pura. Y le dice, un gemujer, ¿qué pasa, mi amor? Que estoy excitado, estoy excitado. Eso es lo que le dijo su mujer. Te felicito por tu éxito. Oye, pero hay que tener mucho cuidado. Si tú vas a otro país, tienes que averiguar cómo hablan, su forma de ser, sus términos son diferentes. Las palabras cambian. Y también, todo el mundo dice, te cuento el chiste de gallegos, pero más los humoristas acá, como no van fuera, no saben. El gallego no es la gente tonta de España. La gente tonta de España, como en todos los países, acá en el Perú hay. Los lamistos, por ejemplo. Claro, los de lamita. Los lamitas. Que no son así y le toman el pelo. La gente, digamos, tonta de España es la gente del EPE, los leperos. Ah, sí. Tú vas a España y dices, voy a contar tu chiste de gallego. Nada, no pasa nada. Le dices, del EPE, alto, que paran. ¿Qué pasa? ¿Por qué le pusieron un chiste de gallego? ¿Por qué? Porque después de la guerra civil española, los exilados políticos que tuvieron que salirse, se fueron a vivir a Argentina. Y en su mayoría, era gente muy inteligente, que son los de Galicia, los gallegos. Claro. Eran políticos. Entonces, llegaron a vivir a Argentina y el argentino le tomaba el pelo. Lo hacía para ser tonto. Y siempre decía, ¿te cuento el chiste de gallego? Los popularizaron como brutos. Claro, claro. De ahí viene el origen, ¿no? De ahí viene el origen. Es como si vas a Europa, los tontos de nuevo, así que los polacos. A los polacos le tomaban. Los argentinos de Europa, los franceses. Los franceses son más creídos, claro. Acá no se enamoran con su forma de hablar, pero yo fui a ver, tuve la suerte de ver a Char Aznabur a un concierto. ¿Vas a ver? Salió como 40 músicos y él adelante en el Lido, en el París. Y la cámara de televisión paneó solamente una vez a los músicos. Una sola vez a la comienzo de la presentación. Porque después a Aznabur se mandó el cholo y todas las luces, los efectos, todos eran para él. Sí, seguro. No pasó nada. Para que vea cómo son los franceses. Son increíbles. Uy, se cree que el pipelín del Papa. Es bonito, pero es bonito Francia, ¿no? Claro, eso es una belleza. Es París, es la muerte. Sí, sí, sí. Lo único malo que, por ejemplo, si no, bueno, si eres turista y no tienes un auto para allá y tienes que viajar en metro, no le aconsejo a alguien que quiera ir a París o a Francia a la hora punta, que a la hora siete de la tarde, porque allá todavía siete de la tarde. Claro, todavía es tarde. Todavía es tarde. No tomen el metro, porque te imaginas el metro de París lleno con los franceses que no pudieron sentarse con el brazo arriba. Uy, sí, parece una bailarina de ballet. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No, dice que el francés le tiene miedo, pavor al agua. Ah, sí, no. ¿Cómo le tendrá pavor al agua que el agua es francesa? Y dice, oh. Lo que sí me gustó de los franceses es su filosofía. Claro. Eso sí. Y te la voy a contar mitad en francés y mitad en castellano para que la pongan. A ver. El francés filosóficamente piensa que le piti es c'est fini. C'est fini, pero sujeta al limón. Se mueve el limón, se rompe el apitit y todo el limón se va a la mera. ¿Y se va a la mera? ¿Alguna cancioncita en otro idioma? En italiano, por ejemplo. En italiano. O en francés, en lo que te dé la gana. En italiano. En italiano. A ver, también, señor. ¿Cómo se llama él? El robo feroz. No, maricuano. A ver, el robo feroz. El robo feroz se ha comido los tres chanchitos. A ver, dame un do menore. Do menore. Mira cómo parlo italiano. En italiano. En italiano. Al fondo, el corazón se leó una herida. Sufría. Sufría. Me dijo, no es nada más mentía. Lloraba. Yo se quejaba. Me dijo, estemos juntos un poco. Qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos. Yo la dejé cantando. Y como lo tienen todos los gorditos, cosí. ¿Te acuerdas del festival de San Remo? Claro. No, no hay la raíta. No hay la raíta. No hay la raíta. No hay la raíta. ¿Este ano? Imagínate una tarjeta de Navidad. A fin de año. Feliz Navidad. Próspero. Ano nuevo. Imagínate. Madre. Cabrini. Turrio. Lobosa. El gato. Tú, tú lo man. Cabrini. Vamos a aplaudirlo. Qué malo. Al pueblo le digo. Al público le digo un italiano gracias. Gracias. Y al pianista, grasa. Gracias. Gracias por favor. Oye, una vez que se tiraron las torres, yo me estuve, yo estuve con el Tulito y me fui pues también a Italia. Y fuimos a la Torre de Pisa. ¿Sabes qué está pasando? Sí, simplinada. En este plan. Y el Tulito tuvo una habilidad. ¿Y quién se la contuvieron? 20 jorobados construyeron esa torre. No, ¿verdad? Y me dice, papá, se volaron las torres, ¿no? Sí, pero la Torre de Pisa tuvo más habilidad, tuvo mejor intuición. Porque mira cómo hizo cuando vino el avión. El pobre estaba como parando la Torre de Pisa con esto. Es creativo. Es que es interesante cómo esa torre se puede mantener por tantos años así, ¿no? Así. Yo digo, aquí uno se cae y yo estaba en este plan. Nada, son finitos. Qué bonitos Italia. Qué bonitos Italia. Ese Venecia, Roma. Venecia, claro. Y yo me encontré en Venecia con Andrea Bocelli, el cantante, el vidente. Claro, el vidente. Que había sufrido un accidente. Fue asaltado en la calle. Le clavaron un puñal en el corazón. Gracias a Dios no murió porque dice que ojo que no ven, corazón que no siente. Además le dicen jugador de póker. ¿Por qué? Paga por ver. ¿Cuál es su diario favorito? El diario Ojo. Ojo. ¿Dónde hacen sus compras cuando viene al Perú? En Plaza Bea. Y vive en un edificio en el noveno. En el noveno piso. Y hablando de piso fui a visitar a unos, tengo muchos amigos italianos. Entonces que los humoristas tenemos esa suerte, ¿no? De caer bien y tenemos más grandes amigos. Me fui a visitar a un amigo italiano. Tú sabes que ellos usan más como Carrara, ¿no? Claro. En su piso. Fabuloso. Estaba tan lusoso que yo entro. Me rebalo justo de la puerta. En ese momento me abre la puerta el italiano. Y me dice, bonasera. Sí, bonasera, pero échale poco. ¡Buenasera! Galdito, estamos llegando ya al final. Es bueno que sepas que esta ha sido una de las mejores reuniones humorísticas que hemos tenido. Y es extraordinario. Muchas gracias. Hemos seguido mucho. Pelón estará requintando. Sí. Tú sigues. Tú eres chorrillano. Claro, yo soy cañetano, pero vivo mucho tiempo en Chorrío. Me considero casi chorrillano, ¿no? Ahí jugamos eso, Pulvito, con el Pelón y otros homosexuales. Les enviamos un saludo. Un saludo. A tu hermano, al Ronco, a todos, por favor. Para todos los humoristas del Perú, por favor. Que sean profesionales. Así es. Que se produzcan. Así es. Vayan producidos a un show que estudien mucho. Así es. Que se preparen. Que crezcan. Y ahora el humor ya es completo. Ya no hay que cuente chistes solamente. Así es. Acá no. Uno tiene que ser a stand comedy, impro, choma, cuenta chistes, humorista, cantante, bailarín de todo. Y si puede salir calato, también que lo haga, ¿verdad? Esa es producción y esa es plata. Es plata, es verdad. Es la única forma. Así que te agradecemos mucho. A ti, Julio. ¿Qué quieres? ¿Quieres contar algo final, hermano mío? No, simplemente. Lo que te dé la gana. A agradecerte por la invitación. Yo a la señorita cuando me abrigan, yo voy, me llaman de varios canales acá en el Perú, pero no... Sí, pero no se puede estar protegido con el coche. Y de que no, vaya, no puede. Que te paguen, pues. Le digo que tengan cuidado ahora más, porque antes de venir acá me hicieron un pedido muy especial. Esta rutina, pocas veces la hago y le gustó a la gente. De la señora que entra a la comisaría a propósito de la inseguridad ciudadana. Entra a la comisaría a quejarse, pero utilizando el nombre de los distritos. Ya. Le dice al comisario, señor comisario, me llamo Magdalena. Y quiero quejarme porque somos un pueblo libre. Anoche en un barranco, un tipo con ojos de lince me dijo, mira flores. Y como yo tengo bella vista, mientras miraba a los olivos, él abusó de mí. Ese tipo que era callao sacó una lima y quiso hacerme un surco. Yo me puse a llorar a chorrillos. Y de gracia me dijo, quiero que te coman la punta. Yo grité, Jesús María. Y aunque quise rezarle a San Luis y a San Miguel, no pude. El negro se quedó con la victoria. Y con eso terminamos, bravo. Y un final.